Puebla Capital celebra el Bicentenario ¿Sabías que en el Palacio Municipal de Puebla también se leyó el Plan de Iguala el 5 de agosto de 1821? Fue jurado por el entonces alcalde Carlos García, ante Agustín de Iturbide, quien desde un balcón lo volvió a leer para los poblanos. Visita los edificios del recorrido, los pasos de la independencia en Puebla Capital. Del 3 al 25 de septiembre, informes en Turismo Municipal y al 404 50 47 y 48. Tu Gobierno Municipal